Sí, a mí también me gustaría que te bañaras porque estás bien sucia, mira Ah, pero el piso de mi madre, bien llenito de la tierrita que le sacas a sus macetas Muy, muy hermoso, muy hermoso, ¿eh, darling? Que show, soy Dorks y estos audífonos son los Soundpits H2 Y en la superficie la verdad es que parecen unos audífonos muy brillantes y llamativos Pero la realidad es que son unos audífonos bastante normales Brillantes, pero normales Darling, ¿qué haces? Darling, hey, no, no Hey, y eso no necesariamente es algo bueno o malo, el ser normales Ya lo veremos en la review, pero de entrada que sepas como siempre en todos mis videos Que estos audífonos me los mandaron mis brothers de Soundpits para hacerles esta review Pero no por eso te voy a decir solamente los pros de los audífonos Como siempre, lo bueno y lo malo, comenzando viendo qué es lo que tenemos en la caja Un empaque común de la marca, pero con unos colores brillantes Bien shiny y que resaltan los anaqueles en los que este producto nunca estará Porque solo he visto que estos audífonos los vendan por internet Dentro tenemos lo que ya esperamos, los audífonos en su estuche, los chuponcitos de distinto tamaño Y el cable para la carga, así como poquitas instrucciones Todo normal, como ya te lo puedes imaginar En cuanto al diseño, esta es una de las cosas diferenciales de este producto Y lo que los puede hacer o deshacer para ti Y es que nadie les puede negar que al menos respecto a todos los audífonos que hay en el mercado Estos son diferentes Plateado con dorado, o bronce, no sé bien qué color sea Y con detalles extra cuidados El logo del estuche, el logo de los audífonos El color de la malla dentro de los audífonos Y el color por dentro de los chuponcitos Sí, definitivamente quieren darle el énfasis que se merece a este color y a este diseño El estuche es pequeño y ligero No destaca en esto para bien, pero es suficientemente práctico para echártelo a la bolsa y olvidarte El plástico es brillante, pero no se siente baratito Refleja chido la luz Y como te digo, se ve que quieren destacar en esto Los audífonos van de forma magnética en el estuche de forma simple Como ya lo podemos esperar en un producto de este tipo Y en cuanto a los audífonos Su diseño, eh Si te gustan o no, es cosa personal A mí me parece que han dado en el clavo Un acabado mate que plateado refleja la luz Genial, es una excelente combinación De esos colorcitos que son mate, pero que a la vez son medio brillantes Por cómo les da la luz Me encanta Colores bien combinados, diseño bien cuidado Robustos, de calidad Sí, genial, a mí me encantan Tenemos resistencia al agua IPX4 según Amazon Y también IPX5 según su página oficial O puede ser IPX7 como dice también en Amazon No sé a qué información le quieres hacer caso Hay tres datitos que son completamente diferentes en las fuentes que hay por ahí por internet Que son en Amazon donde directamente tienen dos datos conflictuados Y en su página Aquí toma la información que te convenga supongo Pero esto es un pequeño llamado de atención a las marcas Para que cuiden ese tipo de detallitos de la información que ponen en internet Ya no podemos saber en qué confiar Y hablemos de todo lo demás Que a partir de aquí en la review ya se torna bastante normal Y no para mal Más que algún par de detallitos Así que vamos viendo En cuanto a la comodidad Ya sabes cómo considero esto muy importante en productos de este tipo Pueden ser perfectos Pero si no te quedan No te sirve de nada todo lo bien que funcionen en lo demás Y como siempre lo he dicho Esto dependerá de las orejas de cada uno A mí me emboran muy bien Si me muevo mucho siento que el lado izquierdo se me va saliendo poco a poco Pero en general bien Cómodos por un largo rato Y bien pepenados por su material mate Aquí todo chido Solo que no creo que sean los mejores para hacer ejercicios muy movidillos Hablemos sobre la batería Y es que la marca nos promete 5 horas en los audífonos Y otras 20 en el estuche Lo cual no es tanto considerando el tamaño que tenemos aquí Y los números que la marca nos ha dado en productos anteriormente Pero ¿Qué tal están en realidad? En mis pruebas obtuve exactamente 4 horas y 6 minutos Como en todos mis videos Prueba el 70% de volumen con la misma playlist de siempre Para que lo tengas de referencia Podría ser mejor Pero creo que no dará problemas a la mayoría en la mayoría de situaciones Considerando que en el estuche obtuve como 3 Tal vez hasta 4 cargas adicionales Una usadita en el gimnasio será suficiente Medio día en el trabajo Yo creo que está bien Aunque como te dije Podría esperar más No tenemos carga inalámbrica Lo cual me gustaría tener Y que definitivamente he visto en otros audífonos de este tipo Bummer Pero si tenemos carga por tipo C y 3 leds indicadores en la parte frontal Donde deben de estar Para saber la autonomía restante Que se prenden cuando abres la tapita también Para que veas lo que nos queda Además en el celular aparece la batería restante de forma exacta No en múltiplos de 10 como muchos otros audífonos que he probado Me gustaría tener carga inalámbrica Pero en general creo que aquí estamos bien En cuanto a la conectividad Tenemos Bluetooth 5.2 Con la funcionalidad esa de que se conectan En cuanto abres el estuche Y por esto mismo no tenemos maestro y esclavo Puedes utilizar el izquierdo Puedes usar el derecho Puedes usar los dos al mismo tiempo Traer los dos y guardar uno Y todo va a funcionar chido Se conectan y se reconectan Casi en el momento Y no se pausa la música Y funcionan Super bien en este apartado Tenemos un modo juego Que se supone que nos reduce la latencia A según dice la marca 60 milisegundos Yo lo he probado Y como siempre te dejo aquí Los números de distancia y latencia Medidos objetivamente Para que te hagas una idea del resultado En cuanto a los controles Aquí hay un detalle Que personalmente ha empañado Un poco mi experiencia O bueno en realidad Son dos detallitos Que los podría agrupar en uno solo Que sería algo así como Inconsistencia Primero tenemos gestos de volumen Sí Pero funciona independiente Al volumen del celular O sea Puede subir el volumen de los audífonos Y aparte el del celular No es que en los audífonos Muevan el volumen del celular Como si lo hacen La mayoría de los audífonos Que he probado A veces Ojo Solo a veces Este es uno de los detalles De inconsistencia Que te digo que tienen Estos audífonos A veces sí controlan El volumen del celular Y a veces controlan El volumen de los audífonos De forma independiente No sé De que dependa Lo he probado con varios celulares Y con varios dispositivos Me ha pasado más o menos lo mismo A veces sí Y a veces no Son un poco inconsistentes en esto Y el otro detalle Son los controles como tal A veces Un lado simplemente no funciona A veces es el otro Es inconsistente Igual que lo del volumen Si estos dos detalles Fueron consistentes Funcionando siempre De la misma manera Serían geniales los controles El panel táctil Es fácil de pulsar Tenemos una buena respuesta auditiva Y tenemos todos los gestos Que podría necesitar Pero esa inconsistencia Hace que la experiencia No sea tan buena Y tal vez sea cosa de mi unidad No descarto esa posibilidad Pero como siempre Yo te platico Lo que me sucede a mí Porque si me está pasando a mí Puede que te pase a ti Ahora hablemos de los micrófonos Que cuentan con cancelación de ruido Para las llamadas Ojo Para las llamadas No tienen cancelación activa de ruido Que suenan más o menos así Como siempre en el canal Primero te tengo el sonido Directamente de la cámara Para que veas más o menos Qué tal está el ruido ambiente Aquí estoy relativamente cerca de una calle Y ahora sí Este es el audio de los audífonos Para que veas más o menos Qué tal se escucharían Si los fueras a utilizar para las llamadas Seguimos con el video Y hasta ahora los audífonos van Normalitos Bien Unos detalles positivos por aquí Unos detalles no tan buenos por allá Y qué tal en cuanto al sonido Lo primero es que sepas Como ya te dije Que no tenemos cancelación activa de ruido Pero con el aislamiento pasivo Y un poco de volumen Será suficiente Para que tu teclado mecánico No se escuche Mientras lo estás usando Volumen que alcanza suficiente nivel Para que al 70% Ya te estés destruyendo los tímpanos Y en cuanto a la calidad de ese sonido Estamos bien cubiertos Un audio firmado por Knowles Que con dos drivers dinámicos por audífono Nos dan una calidad excelente por el precio Clarísimo hasta los volúmenes más altos Me encanta como sobre todo las voces Se separan genial del resto de los instrumentos Los bajos son potentes sin llegar a opacar Las demás frecuencias Y los agudos no te crunchean en las orejas Aún a los volúmenes más altos Un audio sin duda Bastante puncheante Y muy por encima de lo que personalmente Esperaría por un producto de este precio Soundpeats suele ser bueno en este apartado Pero en esta ocasión Tengo que decir que estos audífonos Me han sorprendido mucho Para bien Y en cuanto al precio En Amazon te los encuentras Por unos 1200 PG coins Que son como 60 dolarcillos Y como siempre te voy a dejar enlaces aquí debajo Para que te puedas checar los precios actualizados O a ver si te los encuentras con algún cuponaxo por ahí Que suelen estar a veces más baratito de lo normal Y con esto en cuenta Pues ¿Qué podemos concluir de este producto? Como puedes ver Lo único en lo que tratan de destacar Es en el diseño Y diría que también en el audio Y la verdad es que creo que lo logran No tratan de venderte piñas No tienen una pila brutal No tienen luces LED O cancelación activa de ruido inútil Nah, nah, nah Nada muy acá Pero lo que tienen Lo manejan brutalmente bien Unos audífonos buenísimos Que no me cuesta trabajo recomendar Porque en general La experiencia es súper sólida En casi todos los apartados Y por el precio El audio y el diseño Los hacen destacar ¿O tú qué opinas? ¿Tienes estos audífonos O te los comprarías? Déjame tus comentarios aquí debajo Y ya que estás por ahí No olvides suscribirte al canal Si no lo has hecho todavía También recuerda seguirme en mis redes sociales Para chutarte todas las mensadas Que pongo ahí en mi día a día Y nos veremos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!